Ya se disputó la fecha número 5 en la octagonal de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022 y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en cada uno de los cuatro partidos, también repasar cómo marcha la tabla de esta octagonal y de una vez contarles mi pronóstico para la fecha del próximo miércoles a continuación. ¡Suscríbete al canal! Necesitaban ganar su primer partido en casa, aunque el rival fueran los norteamericanos porque de lo contrario se habrían metido en aprietos, pero con mucha garra sacaron los tres puntos en su casa. Estados Unidos que una vez más se ve inestable, sin ideas en el medio campo y muy limitado. Un equipo que en tres días pasa a jugar un partidazo, haberse superado en todas las líneas, es de preocupación absoluta y más tomando en cuenta el material que tiene. Eso sí, que este partido sirva para dejar claro que en toda la octagonal, en los 36 partidos restantes, ningún resultado es predecible porque cualquier cosa puede pasar. Y nada más para repasar este dato, Panamá que en su noveno partido eliminatorio, frente a la selección de las Barras y las Estrellas, consiguió la primera victoria frente a este rival de CONCACAF. Continuamos con otro partido que se disputó simultáneamente cuando la selección de Jamaica igualó sin goles. 0 por 0 frente a la selección canadiense, partido que se disputó en el Independence Park, allá en suelo caribeño en Kingston, Jamaica y justo lo que tanto se ha hablado en los días recientes. Jamaica puede estarse alejando de la clasificación, pero se perfila ser una piedra en el zapato de las demás selecciones. Canadá fue mejor, mereció el gane, tuvo varias oportunidades, pero merecerlo no es suficiente ahí en el Caribe. Los Canucks no tomaron su oportunidad y se les escapa una victoria clave que sus rivales directos buscarán para sacarle ventaja. Además, los canadienses que siguen sin sumar su primera victoria fuera de casa en hexagonales y ahora en octagonal y que el día de ayer desperdiciaron la que posiblemente era su mejor oportunidad hasta el momento. Ahora deberán pelear por romper esa estadística en suelo centroamericano, ya que son todas las visitas que les hacen falta, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Y el otro partido que también se disputó simultáneo fue la victoria de Costa Rica por la mínima. 2 por 1 en su casa frente a la selección de El Salvador en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica. Una victoria tica que tuvo mérito tanto de los locales como de El Salvador, que inició muy bien complicando la salida de los ticos, pero que con el gol de ventaja decidió echarse para atrás y no se puede defender así por 75 minutos en un partido de visita. Costa Rica poco a poco fue creciendo y mereciendo los goles hasta que estos llegaron y ya cuando la selecta quiso reaccionar fue muy tarde, también se apareció nuevamente Keylor Navas y los ticos que cosechan su primer gane en esta eliminatoria. Costa Rica estaba casi muerta y revivió, eso sí, un partido en el que de todas formas no se jugó bien, pero que lo único que valían eran los 3 puntos y los consiguieron. El Salvador que nunca ha ganado en su elotico por eliminatorias y esta estadística continuará siendo así porque suman 4 empates y ahora 4 derrotas frente a Costa Rica en condición de visitantes. Y finalmente llegamos al partido que cerró la jornada el día de ayer cuando la selección mexicana goleó 3 por 0 a su similar de Honduras en el Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca de la Ciudad de México y un resultado que no sorprende tanto por el contexto porque México llegaba ligeramente herido luego del empate en casa frente a la selección de Canadá, necesitaba la victoria, estaba defendiendo su fortaleza de siempre y enfrente le llegaba un equipo catracho que se ha visto muy limitado en sus juegos recientes de eliminatoria que también venía de un empate en casa frente a Costa Rica. Sin embargo, lo que sí sorprendió ligeramente fue la forma en cómo se desarrolló este partido porque se esperaba una Honduras con un poco más de resistencia pero fueron superados ampliamente en todos los sentidos posibles de este partido y que a pesar de que posiblemente ya contabilizaban previamente esta derrota quedan en el abismo de esta octagonal con necesidad de levantarse de inmediato. Y con esto nos vamos a repasar cómo marcha la tabla de la octagonal con una selección mexicana que retoma el liderato luego de la quinta fecha con 11 puntos. En ese primer lugar, la selección de las barras y las estrellas que cae al segundo puesto con 8 puntos, los mismos que la selección panameña que se ubica en el tercer lugar porque tiene mejor gol diferencia, la selección norteamericana así que Panamá en la tercera posición, Canadá en el cuarto lugar con 7 puntos Costa Rica que asciende al quinto lugar con su victoria 6 puntos El Salvador sexto lugar con 5 puntos Honduras en la séptima posición con solamente 3 puntos y Jamaica en el fondo que sumó 1 ahora tiene 2 puntos en el fondo de la tabla. Y también vemos aquí las jornadas de esta octagonal cómo ya se empiezan a llenar los resultados quedan pocos partidos en este año 2021 y podemos observar la sexta jornada que serán esos partidos del próximo miércoles 13 de octubre Canadá frente a Panamá Honduras que va a recibir a Jamaica El Salvador se va a enfrentar a la selección mexicana y Estados Unidos que va a recibir allá en Norteamérica a la selección de Costa Rica mientras que luego tendremos las jornadas 7 y 8 el próximo mes de noviembre y ya para el año 2022 como se los he comentado en reiteradas ocasiones serán los otros 6 partidos divididos en 2 ventanas FIFA de 3 juegos entre enero, febrero y marzo para ya finalizar todos los 14 partidos las 14 jornadas de esta octagonal y ahora nos vamos con mi pronóstico para la sexta jornada e iniciamos con el partido en que Estados Unidos va a recibir a la selección de Costa Rica allá en territorio norteamericano en el Lower.com Field de la ciudad de Columbus, Ohio y un partido que pinta muy complicado para la selección centroamericana y que hay que tomar el contexto de que Estados Unidos acaba de perder en Ciudad de Panamá y ahora necesariamente tiene que ir a ganar para despejar dudas para ya empezar a ganar más puntos en su clasificación hacia Qatar 2022 entonces aparte ya de todo el contexto de que la selección de las barras y las estrellas es una de las mejores de nuestra región llega golpeada una Costa Rica que todavía no carbura a pesar de que ya consiguió su victoria y que va a llegar allá a territorio norteamericano con más motivación que con fútbol a ver qué puede sacar siempre hay que tomar en cuenta lo que hemos hablado de que la defensa tica ha estado muy bien y que tal vez por ahí es que pueda sacar un poco de oro de allá de Estados Unidos por eso mi porcentaje es 40% de victoria para Estados Unidos 40% de empate entre estas dos selecciones y un 20% nada más de que Costa Rica pueda hacer la hazaña de sacar los tres puntos de visita así que como les digo un partido complicado pero impresible veremos qué puede hacer Costa Rica de visita ante Estados Unidos seguimos con el partido en el que la selección canadiense va a recibir allá en su casa a la selección canalera de Panamá en el BMO Field de la ciudad de Toronto y un partido que me parece que el análisis es parecido al anterior porque Canadá llega tal vez no golpeada pero si necesitaba ya de sacar otra victoria encima tiene que hacerlo en su casa hacerla respetar mientras que Panamá llega con una motivación muy grande a tratar de sacar otro gran resultado que lo coloque en una mejor posición para poder quedarse ahí en los puestos de arriba de clasificación hacia Qatar 2022 y confirmar su buen momento sin embargo bueno evidentemente la selección de Canadá es complicada en su casa va a intentar hacer valer esa localía y que necesita los tres puntos porque este es un partido completamente directo entre dos rivales que se estarán peleando algunos de los puestos ya sea de repechaje o de clasificación directa para el mundial del próximo año entonces para ambas selecciones es clave creo que es un poco difícil de predecir o bueno ya lo hemos hablado todos los partidos pero mi pronóstico es 40% de victoria para la selección canadiense en su propia casa 30% de que saquen un empate allá en Toronto y 30% de que Panamá pueda llevarse la victoria a territorio canadiense por el buen momento que le veo a la selección centroamericana sin embargo hay que ver si Canadá puede recuperarse y levantar con su mejor juego pero veremos que pasa con este enfrentamiento entre canadienses y canaleros seguimos con el duelo que va a enfrentar a las selecciones de Honduras y de Jamaica en el estadio olímpico metropolitano de San Pedro Sula allá en territorio hondureño y un partido de vida o muerte para la H porque necesita si o si los 3 puntos un empate no le vale a Honduras porque de no sacar la victoria ya se pondría en un territorio muy peligroso de cara a su clasificación y aquí entra en juego lo mismo que hemos hablado de la selección caribeña porque ya si se empieza a alejar de la zona de clasificación lo que tiene que hacer es sacar su orgullo y esto puede quitarle puntos a sus rivales que todavía estén peleando por ese puesto en Qatar 2022 así que veremos qué tanto puede hacer Jamaica Honduras que tiene que ser un punto de inflexión este partido sacar la victoria y ya empezar a perfilarse un poco mejor pero hay que ver si Jamaica puede complicarlos mi porcentaje es de 40% de victoria para la selección de Honduras de 40% de empate también por el rendimiento que ha tenido Honduras y por los buenos resultados que ha sacado Jamaica al menos complicando a otros rivales y un 20% de posibilidades de que los caribeños puedan salir con los 3 puntos de San Pedro Sula eso lo veo muy complicado hay que ver cómo se plantea este partido y si Honduras puede rescatar su vida y finalmente la jornada se va a cerrar con el duelo en que El Salvador reciba a la selección mexicana en el estadio Cuscatlán de San Salvador un partido en el que bueno la selección local la selecta tiene que intentar con todo sacar los 3 puntos está en su casa necesita nuevamente una victoria y que realmente le ha ido bastante bien en este momento tiene 2 empates y una victoria por el momento no es suficiente y tiene que empezar a sumar más estos puntos que tienen que presupuestarlos desde el inicio que se pueden sacar frente a una selección mexicana que tiene que ir a ratificar su buen momento esa victoria que consiguió en casa ante Honduras sumarla a una victoria de visita en San Salvador aunque es muy complicado pero esto podría ya prefilar a la selección mexicana como una de las primeras selecciones que empiece ya a ponerse lejos en el primer lugar entonces México va a ir con todo a cerrar esta ventana FIFA y veremos si le puede salir un partido en una cancha muy complicada y que históricamente para todas las selecciones de la CONCACAF ha sido muy difícil mi porcentaje es de 20% de victoria para los locales 40% de empate entre estas dos selecciones en el Cuscatlán y 40% de que México pueda ir a sacar los 3 puntos de visita en esta cancha centroamericana y quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió tanto en la quinta fecha con los resultados de esos 4 partidos de cómo se va moviendo la tabla de esta octagonal cómo se posicionan ya las selecciones y también de sus pronósticos para la sexta fecha que va a cerrar esta ventana FIFA y de cómo pueden quedar las selecciones de cara a los próximos dos partidos del mes de noviembre así que todo eso sus opiniones preguntas lo que quieran lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios de este video si les gustó este video por favor dejen un like si no están suscritos y es la primera vez que ven un video mío aquí cubrimos todo lo que concierne con la CONCACAF ahora estamos con eliminatorias con la octagonal vienen ya otros torneos entonces consideren suscribirse y encender las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo pero por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima